¿Cómo vamos a ver el principio de factorización o también el factor común? El factor común vamos a hacerlo inicialmente con un número y luego en álgebra se va a ver con letras. Por ejemplo, si tenemos estas cantidades 4 por 3 más 8 por 4 menos 4 por 2 más 9 por 4 entonces el número común sería aquí el 4, el 4, el 4 y el 4, ¿cierto? Este número 4 lo aislamos acá, luego seguido un paréntesis si yo por decir algo quito el 4 aquí, ¿qué me queda? El 3, si quito aquí el 4, ¿qué me queda? Más, el más sale de acá, más 8 Si quito el 4 de aquí, ¿qué me queda? Si quito el 4, me queda menos 2 Si quito el 4, me queda menos 2 Y si quito aquí el 4, me queda más 9 Más 9 y cierro paréntesis Y están los 4 términos 1, 2, 3, 4 Pero ¿cuál es el común de toda esta multiplicación? El número 4 Entonces el resultado vendría a ser este 4 factor común Abro paréntesis de 3 más 8 menos 2 más 9 Ya si se quiere hacer la operación es muy fácil, es muy elemental Entonces sería 3 más 8 sería 11 Sería 11 Menos 2 más 9 Y así sucesivamente 11 menos 2 sería 9 Sería 4 9 más 9 Sería 9 más 9 Sería 18 Y quedaría 4 Que multiplica a 18 Ya sería 4 por 18 Sería una simple multiplicación A la cual nosotros Le haríamos fácilmente con una calculadora Veamos este otro caso 5 por 2 Menos 7 por 2 Más 2 por 10 Menos 11 por 2 Más 20 por 2 Entonces el factor común Vendría siendo el número 2 Ese es el que se repite en todos El que está en todos los efectos de esta operación Entonces si yo le quito el 2 a este término que me queda El 5 Sigue el signo Menos Si le quito el 2 aquí Me está quedando el número 7 Si le quito el 2 aquí Me está quedando el número 10 Pero precedido el signo Más 10 Si le quito aquí el 2 Mire me está quedando El número 11 precedido El signo Menos 11 Y si le quito aquí el número 2 Me queda el número 20 Pero Lo precede el signo Más 20 Y así sucesivamente Entonces la operación sería muy fácil Quería 5 Más 10 15 Más 20 35 35 Le quitamos 7 Que harían 28 Le quitamos A 28 Le quitamos 11 Serían 17 Entonces sería igual a 2 Por 17 Y eso Hacemos una multiplicación Y nos daría el resultado Pero aquí lo que nos interesa es Sacar el factor Saber Sacar este factor Veamos este otro ejemplo 6 por 6 5 por 6 Menos 3 por 6 Más 6 por 2 Menos 6 por 1 Entonces ¿Cuál es el número común aquí? El 6 El 6 Es el número Común El factor común Entonces Colocamos el número 6 Abrimos paréntesis Y empezamos Si yo quito el 6 aquí ¿Qué nos queda? El número 6 Si yo quito aquí El número 6 ¿Qué me queda? Más 5 Si luego quito aquí El número 6 Me queda Menos 3 Si quito aquí El número 6 Me queda Más 2 Y si quito aquí El número 6 Me queda Menos 1 Y lo mismo Lo que nos interesa Es este resultado Ya esto ustedes Lo saben hacer Es muy fácil 6 y 5 11 Y le quito 3 Quedan 8 Le sumo 2 Serían 10 Menos 1 9 Entonces sería 6 por 9 Le daría 54 Bien Vamos a detectar este ¿Cómo sería? 9 por 7 Menos 7 Por 3 Más 11 Por 7 Menos 7 Nótese que está solo Más 5 Por 7 ¿Cuál es el que se repite En todos En todos los Los términos Antes De los signos Más o menos El número 7 Lo seleccionamos Y El número 7 Es nuestro factor común Abrimos paréntesis Y si yo le quito aquí El 7 ¿Qué quedaría? Un 9 Si yo le quito aquí El 7 Quedaría Menos 3 Si quito aquí El 7 Quedaría Más 11 Y si quito Aquí el 7 Aparentemente No queda nada Pero Yo sí puedo decir Que aquí Puede ser 7 Por 1 Y me sigue Dando el resultado De 7 7 por 1 7 Entonces puedo decir Que si yo quito El 7 Me queda El número 1 Me queda el número 1 precedido Por el signo Menos Más El más Si yo quito aquí El número 7 Me queda El 5 Entonces Ojo Cuando esté solo El número común O el factor común Usted cómodamente Puede simular Multiplicarlo Por la unidad Y le está dando El mismo número Y ahí es donde Usted deduce Que 7 por 1 Sigue dando 7 Veamos la prueba De todos ellos En este caso Devolvámonos acá 4 por 3 4 por 3 4 por 8 4 por 8 8 por 4 Es lo mismo 4 por 2 4 por 2 Y 9 por 4 Es 9 por 4 En este 2 por 5 2 por 5 O 5 por 2 En este 7 por 2 O 2 por 7 Es lo mismo El orden de los factores No altera el producto En el siguiente 2 por 10 2 por 10 Menos Menos 11 por 2 2 por 11 O 11 por 2 Y más 20 por 2 O 2 por 20 Bien Se está cumpliendo Y aquí sucesivamente 6 por 6 6 por 5 3 por 6 6 por 3 Que es lo mismo 6 por 2 6 por 2 Menos 6 por 1 Menos 6 por 1 6 por 1 Y en el que acabamos de hacer Vea Vamos a A verificar 7 que es el factor común Entonces 7 por 9 7 por 9 O 9 por 7 Lo mismo 7 por 3 7 por 3 Más 11 por 7 O 7 por 11 Menos 7 por 1 Ya dijimos que daba 7 Aquí hay un 1 imaginario Aquí hay un 1 imaginario Cuando él esté solo Siempre se multiplica por 1 Más 5 por 7 O 7 por 5 Es lo mismo Y Igualmente Hacen las operaciones Y le tiene que dar Como si Multiplicamos cada término Y luego lo sumaríamos Y lo rectaríamos Veamos A 9 Le quito 3 Serían 6 Más 11 17 Menos 1 16 Más 5 21 Entonces sería igual a 7 Por 21 Y se multiplicaría 7 por 1 7 7 por 2 14 Y daría 147 Bien Veamos este Este ejemplo Aquí cuál sería El factor común El factor común Sería Raíz de 2 Abro paréntesis Y miramos Si yo Ya he detectado Que el factor común Es raíz de 2 Entonces Quito aquí Raíz de 2 Y me quedaría 3 El siguiente Quito raíz de 2 Y me quedaría 5 Con el signo Más Se le antepone El signo Más Aquí Se antepone El signo Menos Y quedaría 8 Aquí se antepone El signo Más Y nos daría 9 Aquí se antepone El signo Menos Y sería 4 Y ahí Cerramos paréntesis Entonces Lo mismo 2 por 3 Raíz de 2 Por 3 Perdón Más 5 Por raíz de 2 Menos 8 Por raíz de 2 Más 9 Por raíz de 2 Y menos 4 Por raíz de 2 Y haríamos Tenemos el mismo Resultado 8 Menos 8 0 Y 9 Menos 4 Sería 5 Para una respuesta De 5 Raíz de 2 Ahora si son en decimales Mire cuando son en decimales Veamos cuál es El número Que se repite En todos los términos Detectamos que es 0.25 0.25 0.25 0.25 Y 0.25 Entonces Nuestro factor Es 0.25 Abrimos paréntesis Y quitamos 0.25 Aquí Nos queda 0.3 Quitamos 0.25 Aquí Y nos queda El signo más Primero Signo más Este signo más Y el factor Común Es 0.25 Lo anulamos Y quedaría 0.2 Menos Quitamos aquí 0.25 Y nos daría 0.17 Aquí Quitaríamos 0.25 Y nos daría Más 3 Menos Quitaríamos 0.25 Menos 0. 0.37 Y entonces Ahí entraríamos A sumar Por decir Alguna calculadora Y Diríamos 0.3 Más 0.2 Más 3 Menos 0.17 Menos 0.37 Y sería 2.9 Sería 0.25 Por 2.96 Esta multiplicación Sería aproximadamente Igual Igual A 0.74 Sería la respuesta De este ejercicio Pero aquí lo que me interesa es El factor común 0.35 ESPECIALLY 2. minas Si It Es